Lo que encaramos fue un trabajo desde el primer día que asumimos, donde estamos haciendo auditorías y donde lo que estamos llevando a cabo es el control de que la ayuda del Estado llegue a quien realmente lo necesita y evitar malos intermediarios. También entendemos que hay muchas instituciones que trabajan y trabajan muy bien. Para poder suplir la realidad que estamos viviendo, todos conocemos los índices de pobreza que están superando el 55%, indigencia más del 15%, son datos que nos duelen y es por eso que asumimos este desafío y estamos realizando un aumento promedio del 80% de las partidas con respecto a programas alimentarios. En este caso nosotros queremos también comentarles que tenemos distintos programas. Y que desde Nación no estamos recibiendo ningún acompañamiento, ningún programa por respecto a seguridad alimentaria. Hasta el día de hoy no hay ningún convenio firmado. El gobernador nos pidió que hagamos el esfuerzo para poder llegar a cada uno de esos espacios que son comedores, son instituciones que vienen trabajando y vienen trabajando muy bien. Aumentamos en un promedio el 80% de las partidas, lo que se venía ejecutando el año pasado. No es menor, es una inversión muy importante. Estamos pasando desde 1.090 millones a 1.900 millones de inversión mensual. Se nota el aumento, obviamente nosotros recibimos y escuchamos a todas las instituciones y las personas, también los municipios y comunas que nos demandan el acompañamiento en programas alimentarios. Bueno, para eso estamos escuchando, analizando, auditando y acompañando. Nosotros en nuestra provincia asistimos desde el estado provincial a más de 900 comedores. El acompañamiento lo seguimos sosteniendo y es por eso que aumentamos también las partidas. Nosotros tenemos también información que nos ha llegado de instituciones, que había programas alimentarios que eran destinados directamente a esas instituciones desde Nación y que se han suspendido. Nosotros estamos acompañando a cada uno de aquellas personas que nos van a visitar, que necesitan que los escuchemos, que definamos cómo acompañar y lo estamos haciendo. Nosotros no hemos cortado en ningún espacio que esté haciendo las cosas bien. Eso lo quiero recalcar. Quienes hacen las cosas bien, que la ayuda del estado llega a destino, que llegue a las personas que realmente lo necesitan, nosotros los estamos acompañando y los vamos a seguir acompañando. Estamos haciendo auditoría, como les dije, y de ese 17% que ya detectamos de 900 comedores, ya cuando hablamos del 17%, en 100 encontramos algunas irregularidades. Como decía la Ministra y por orden de nuestro Gobernador Maximiliano Pujaro, invitamos a nuestros equipos a que generen auditorías y controles en el territorio. Para eso fue fundamental también el trabajo de la planta permanente, todo el equipo de seguridad alimentaria, porque realmente encontramos aliados de querer hacer las cosas bien. Encontramos irregularidades, sobre todo en el sur de la provincia, como para comentar dos graves ejes. Es uno, una supuesta suplantación de identidad, donde una persona, un titular, recibía dinero, fondos públicos de este ministerio, y que no conocía esa existencia de sus fondos en su tarjeta, en su titularidad. Y por otro lado, hemos hecho auditorías donde encontramos, donde debería haber un comedor o una copa de leche, una plaza o un depósito vacío, donde los vecinos de la zona también, a través de las consultas que hicimos y entrevistas, nos manifestaron que nunca existió, que hace tiempo ya no existían los comedores y se seguían recibiendo los fondos. Lo cual, eso implica que hicimos las denuncias pertinentes ante la justicia, con la ministra, porque entendemos que se tiene que trabajar de esta manera. Aquellos que hacen las cosas bien, van a tener nuestro acompañamiento, vamos a trabajar codo a codo, y aquellos que hacen las cosas mal y que buscan un atajo, una alternativa, y sobre todo defraven al Estado, seguramente se va a encargar la justicia en ese sentido.